Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes, sean bienvenidos a Inmisiones. Me retiro por motivos de salud, adiós a todos. Aquí el equipo que me espera un ataúd, que me espera de todo. Me cubre toda la vida en un amor, y lo he perdido. Como fue el apostador que soy, no estoy arrepentido. No me tuve compasión en el corazón, me está fallando. Y aunque el alma se me llena de dolor, no estoy llorando. Solamente me preocupa que no estoy bien preparado. Y nos brindas, hijos y hijos, pase su boleto de entrada, ya no lo paga. Así sea. Amén. 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 ¡Que venga el Jaripeo! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga la tierra! ¡Luz viene! ¡Aquí viene el viejón! Todo listo y preparado. ¡Allá he buscado el módico! ¡Allá le he buscado el módico! ¡Puerta! 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 ¡Le está mi módia de subir! ¡Ando buena! Goya! Goya repara yudé. ¡S inconsciente! ¡Soy yaァdena! Chafarritos pero devotos, extraordinaria. Aquí están! Estrellita, estrellita, estrellita Y la misión presenta Corazón Misionero Nos vamos, mire la manta, mire la manta Mire la manta, aquí está ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza quieta! Corazón Misionero, estrellita ¡Ya va a mal! ¡Ya va a mal! ¡Anda a mal! ¡Ayuda en la vida suya! ¡Anda a mal, Dios mío! ¡Fuerza! ¡Fuerza quieta! Corazón Misionero, estrellita ¡Ya va a mal! ¡Ya va a mal! ¡Anda a mal! ¡Ayuda en la vida suya! ¡Anda a mal, Dios mío! Ahora sí, cáigale a todos, cáigale a todos ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Sí, te sé! ¡Oh! Se nos fue el audio de allá, venga El partido, hay que checarlo ¡Vamos, mire la manta! ¡Aquí están mis amigos, manos y caballeros! ¡Aquí está! ¡Vaya! 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 ¡Qué reparo! ¡Aquí está! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!